Desde que el gobierno comenzó a entregar beneficios estatales a familias que lo requirieran, individuos han estado realizando estafas telefónicas haciéndose pasar por funcionarios de Chile Atiende. Los estafadores solicitan datos personales diciéndoles a las víctimas que serán beneficiarias del bono COVID o del ingreso familiar de emergencia. Nosotros como IPS de Chile Atiende no realizamos ese tipo de llamadas. Nosotros contamos con nuestras sucursales presenciales, así también contamos con nuestro call center o con nuestras plataformas digitales para que la gente tenga un trámite que es seguro. Si bien la institución ha comprobado solo cuatro casos desde que iniciaron los pagos del Estado, el director argumenta que han llegado varios reclamos por parte de personas que denuncian haber sido engañadas. Si es que las realizamos, tenemos un protocolo de seguridad donde nosotros se lo explicitamos a la persona, adulto mayor o a la persona que necesitemos contactar por algún poder u otro, con unos regímenes de seguridad y de seguridad electrónica. El llamado a la población es no entregar datos personales por teléfono, como el root y el número de serie, fecha de nacimiento o clave única. Y solo si es posible, realizar los trámites de forma presencial.